Kiko Hernández lo deja claro, Rosa Benito no volverá a Sálvame ni aunque ella quiera. La ex colaboradora defiende a sus antiguos compañeros y algunos piensan que es porque quiere volver a Sálvame. Antes de que comenzara esta temporada televisiva, habíamos visto a Rosa Benito decir que había diferentes ofertas encima de la mesa para colaborar en algunos programas pero, con el paso de los meses, hemos podido comprobar que dichas ofertas no han llegado a buen puerto ya que poco se sabe de uno de los rostros que más minutos de televisión ha tenido en los últimos años en Mediaset. Sálvame, programa que la lanzó al estrellato emitió el pasado lunes, 13 de noviembre, unas imágenes de un concierto que Benito y su hija Chayo Moedano dieron en Badalona. En dicha gala, la cuñada de Rocío Jurado paraba los pies a un fan que abucheó a sus excompañeros de Sálvame, yo he trabajado en un programa donde ha habido de todo, como en la vida, defendía Rosa. Son etapas de la vida, pero jamás voy a permitir que hablen mal de unos compañeros que yo tuve en algún momento, continuaba Benito. Para el presentador, Jorge Javier Vázquez, también tenía buenas palabras dedicadas, precisamente, en su Badalona natal, Jorge Javier Vázquez, una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, añadía. Todo por dinero. Al escuchar este vídeo, Kiko Hernández tuvo clara la contestación, yo, por la información que tengo, aunque quiera volver, aquí no va a volver. Por las formas como se fue. Eso que dice ella de que la salud es lo importante, pues tú te fuiste de aquí por pasta. Y tu hija se fue de Telecinco por pasta, por demandas millonarias puestas a la cúpula que habéis perdido. Chúpate esa, recriminaba el colaborador. Un comentario que no sentó bien a Belén Esteban, ella ha hablado por pasta como yo, decía Esteban. Kiko, por su parte, respondía rápido, ya, pero tú no has mordido la mano que te ha dado de comer. Amador Moedano, a GH VIP. Esa misma tarde, Kiko Hernández también daba una noticia que no tenía del todo contrastada, Amador Moedano, el exmarido de Rosa Benito y hermano de Rocío Jurado podría ser participante, junto a su pareja Jacqueline, en el nuevo GH VIP formado por parejas. Un programa del que aún no hay confirmación pero ya se empiezan a escuchar nombres que podrían formar parte de él. Gracias. Gracias.